¡Cantar! 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 Este final Que tenía Que cantar En un lugar Con que algo hay Que llamaba Carnaval Ensaye Porque soy A venir A darlo todo También lo haré Por mi color Por mi pueblo En explosión En explosión Conseguí Por mi Por el mar Mi sueño Carnaval Y solamente Y solamente Puedo decir Por mi A ustedes Gracias por venir ¡Cantar! 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 ¡Vamos a recordar que pasado ganaba! ¡Por eso ustedes no lo pueden ayudar!